Alimento inocuo. En el Salón de los Pasos Perdidos de la Legislatura Provincial se realizó el primer foro participativo territorial para el diseño de una ley de promoción de alimento inocuo. Asistieron al mismo la Vicegobernadora Laura Montero, el Subsecretario del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Oscar Sagaz, la Directora de Prevención y Vinculación Federal del Instituto Nacional de Alimentos, Roberta San Martino, el Rector de la Universidad Maza, Daniel Miranda, la Decana de la Facultad de Ciencias Aplicadas a la Industria, Alicia Ordóñez, la Directora de la Unidad de Enlace, Andrea Lara, el Jefe del Departamento de Higiene de los Alimentos, Daniel Rabino, y del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Olga Bedia, entre otros. La Vicegobernadora enfatizó el compromiso que hay en cuanto al tratamiento de esta temática por parte de los actores intervinientes en este trabajo. La alimentación segura, de calidad y saludable es uno de esos objetivos que puede garantizar hacia futuro un mejor desarrollo de las personas, sostuvo la Presidenta del Senado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!